Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Tati y hoy os voy a enseñar a preparar estos riquísimos alfajores rellenos de dulce de leche y bañados en chocolate. Para prepararlos necesitaremos harina, maicena, azúcar, miel, mantequilla, cacao puro, bicarbonato, sal, un huevo y la ralladura de una naranja. Primero derritiremos la mantequilla unos segundos en el microondas y la batiremos junto con el azúcar hasta obtener una crema homogénea. Luego añadiremos el huevo, la miel, y la ralladura de naranja y volveremos a batir. Luego echaremos la pizca de sal y echaremos también la harina previamente tamizada. Añadiremos la maicena, el bicarbonato y el cacao también tamizados. Luego lo mezclamos un poco con una espátula y comenzamos a integrar todos los ingredientes sin amasar. Yo luego he utilizado una rasqueta, pero podéis seguir utilizando la espátula sin ningún problema, pero es importante que este paso lo hagáis tal cual, ya que si amasáis la galleta del alfajor quedará dura. Cuando ya tengamos toda la mezcla integrada, la pasaremos a un papel film. La envolveremos, la aplastaremos un poco y nos la llevaremos a la nevera por un mínimo de dos horas. Cuando os ha pasado el tiempo, tenemos que asegurarnos de que nuestra masa esté bien. La masa esté rígida para que podamos estirarla con un rodillo. Echaremos un poco de harina a nuestra mesa y comenzaremos a estirar la masa hasta que tenga un grosor de unos 4 o 5 milímetros. Luego comenzaremos a cortar círculos. Yo he utilizado un cortador de galletas, pero podéis utilizar un vaso o una taza sin problema. Volveremos a unir el excedente de la masa. La estiraremos y cortaremos más galletas. En mi caso no fue necesario, pero si veis que ha cogido mucho calor, la tendréis que llevar nuevamente a la nevera. Pondremos todas las galletas en una bandeja con papel de horno y nos la tenemos que llevar así tal cual a la nevera nuevamente. Es necesario que la masa entre en el horno muy fría para que no quede dura. Cuando hayan enfriado, nos la llevaremos al horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo y sin ventilador durante unos 8 o 10 minutos. Las pondremos en una rejilla y las dejaremos enfriar completamente antes de rellenarlos. Si os fijáis, la galleta tiene una parte más lisa y esa es la que tiene que quedar por fuera del alfajor. Luego pondremos el dulce de leche en una manga. Echaremos bastante en una de las galletas y cerraremos con la otra para darle forma del alfajor. Para que queden más parejos, los aplastaremos un poquito y con una espátula o con una cuchara pequeña repartiremos el dulce de leche por todos los bordes. Luego derritiremos el chocolate en el microondas en intervalos de 30 segundos. Hundiremos en el chocolate una parte del alfajor y los pondremos boca arriba. Luego nos los llevaremos a la nevera hasta que endurezcan. Volveremos a derretir el chocolate y haremos el mismo procedimiento. Y este es el resultado final. Os prometo que están buenísimos. La galleta no queda dura y eso es lo que hace que queden tan tiernos. Espero que os haya gustado mucho la receta y que os suscribáis al canal. Nos vemos en unos días con un próximo vídeo. Adiós chicos.